Me amarré ahí, salimos todos. Salimos todos aquí, con más ramos y de todos. El mar ocrio. El cielo está poniendo arroz muy oscuro también, es certísimo. El que gocea, el goceo. No le pregunto, no le like, no le estamos aquí. Rosa Paula Abreu, la prima. El árabe. Se le volvió el robo oscuro de Hollywood, es certísimo. El primo dio ribesa de Hollywood. Anda la ropa blanca. El primo está ilegal que se le volvió. Se le volvió. Llegó Anthony Mendez, Mendez Garee Cleo, de una vez apoyando el perro de Hollywood. Con tu y dolor. Aquí te estoy en el perro de Hollywood. Imagínate que hay en el perro de Hollywood. Con 100 estrellas de la vez, iniciamos con una estrella de la tarde. Estamos con tu y dolor aquí a los horillos. Anda la ropa blanca. Es cartón que no le hagan al perro de Hollywood. Si, Dios, mi primo. Esta grabando. Ahí está, senisimo. De Hollywood, ¿o qué? ¿Está bien? Espera, se ve bien, un estrella. ¿Vamos? La nata. La nata. Claro. Es Hollywood, un trago perfecto ahí. Hay con un poquito. ¿Cuándo se te hace un día, va a salir? ¿Qué hay? ¿Qué hay? y se ha dicho lo, que está mejor y, que está mejor en el momento. Maurel Hernández, una tarde con fe, con noticias. Con la gente, que está todo bien, que dice María Dinallo, Evo y Pono también. No falta que le pido mi gente. Que se ha dicho lo que le sonro que es turo, Cristina Hernández también, que está mejor. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 como bien. ¿Qué pasó ahí? Este madre aquí que viene allá. Ay Dios. Ahora el pueblo para allá atrás… Ay, 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 ay. Por ahí, por aquí, por aquí, por ahí, por aquí, por ahí, por aquí, por ahí. Ay. Ay, santísimo. Ay, ay, ay. Ahí. 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 Dios mío, no me puedo tirar de rápido. Mi gente, estamos corriendo. Ahí. Estamos corriendo. Ahí, santísimo. Eso. Ahí. Son morenos volados por ahí de Hollywood. Ahí. Dale para allá. Exactísimo. Esto es loco. Allá trae corre por esta película de Hollywood. Exactísimo. Ahí. Ay, Dios mío. Para tener que parar este flaco. Para tener que coger el teléfono. Para tener que coger el teléfono. Hacerle envío. Ahí. Santísimo. Le dará una doble por aquí. Eh. Exactísimo. Que ruido. Ahí lo quito el tango. El tango, señores. Cuida la cocina. Que ruido. Un placo. Dos pocones. O Un placo agachado por ahí. Aquí está,… … Ahí. Papas ei. está bien preparado y lo que sube para allá arriba? si que ruido lo que le prepara con un poco de contacto ahí tiene los pies bien sube por ahí eh no no tiene cara mecalera ay santísimo la operación Rufioscuro de Hollywood el delancio suena ay si ay 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 yo no subo por ahí pero tu estas loco que sube que no hay vayna ahí ahora no sube voy para acá afuera no no sube voy que paso? que sube a la parte que tu sube tu me llevas de esto? mi chacho sabe de vida y un monte ese si el que lo ha morriendo un chaclet eh se lo va a dejar acércate el carretillo ay 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 A ver, tú estás dejando. No, no te hemos parado. ¿Por qué te quedas ahí? Pronto tendrás que entrar para que se hubiera con el teléfono. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no la montaña así que poniendo a un chaco ahí es el rubio oscuro está la repoblaca, un hierro, el otro se fue corriendo hasta allá y el otro se fue corriendo y lleva el rubio oscuro de la holibus, se quedó tranquilito, no quiso de correr va a coger el cine que el primo ahí dice es, es divísimo ahí dice ahí dice ahí dice ahí dice la operación mi otro taticante tiene que enseñar a un muchacho para allá es fuerte ahora ¡Claro! ¡Laco, te quedaste! ¡Tomo! ¡Suscríbete! 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 para la casa hay santísimo para allá hay bien santísima salió por ahí los callejones de jodón ay, 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 ay la mujer de los callejones de Hollywood ay, salpísimo ay ay, Dios mío ay, Dios, criado de Hollywood ahí el viernes el hombre encontró la vaina por ahí una puesta vieja pero no encontró patio el total de holly no encontró patio el hombre mandando el equipo miren eso vean eso vean es hollywood el veladero que recorre mi gente vive cantísimo no 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 ¡Ey tú, santísimo! ¡Se va a recorrer la película! ¡Ay, santísimo! ¡Ahí van los rubios oscuros! ¡Ay, Julio! ¡De Hollywood! ¡Cuidado! ¡Uey! ¡Pero ve acá, muchachos! ¡Pérate! ¡Uey! ¡Uey! ¡Pero ve acá, muchachos! ¡Ay, santísimo! ¡Ay! ¡Se fue para allá abajo! ¡Dale para allá arriba! ¡Ay, santísimo! ¡Jugio! ¡Ay! ¡Ay, no pudo subir! ¡Ay, no pudo subir! ¡Ay, locio! ¡Ay! ¡Anda la ropa blanca! ¡Mira el primo aquí! ¡Míjole! ¡Mira el otro primo aquí! ¡Ay, santísimo! ¡Cuántos rubios oscuros! ¡Ay, yes! ¡Ay, Dios mío! ¡V Rimini! ¡V промita eso! ¡Ale! ¡Ahí! ¡Outre! ¡Suelta la costaищa x2! ¡Eh! ¡Nuncazlos! ¡Eh, Moreno, suelta la cantina! ¡Moreno! ¡No quieres que dejen las cantinas! ¡Lemine de darte la última cucharadah! ¡Y está! ¡Se dio la última cucharada ahí del hombre de Hollywood! ¡No deja el que se come en el último moncavo de Hollywood! ¡Para que tu veas que piensas ahora! ¡Y! ¡Que mates! ¡¡E unser hombre! ¡Cuidado vos! Aquí para aquí, que es Hollywood Asegurándolo ahí. Alegazón. Ciertísimo. Un saco de rubio escuro de Hollywood. Ahí está. Compartan, 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 mi gente. Compartan, mi gente. Compartan. Compartan. Júigan. Compartan. Ahí es lo que recorre con los rubios escuros de Hollywood. Ciertísimo. 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 Frente. De ese lado. Ciertísimo. ¡Ey, ey! ¡Ey, perro! ¡Ey! 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 Seguimos en el tío ¡Ey, sandísimo! ¡Ay, hijo mío! ¡Se me tiran los muchachos! ¡Ey, ey! ¡Ey, señor sandísimo! ¡Ey, ya, chico! ¡Cruzó el ogre por allá! ¡Eso, chachísimo! ¿Cómo la Antoña? ¡Muchachos! ¿Los pies le van a paitir? ¡No, tú estás loco, chico! Son atletas, muchachos. Tú no has visto nada, ¿verdad? ¡Eso, chachísimo! ¡Eso, chachísimo! ¡Eso, chachísimo! ¡Eso, chachísimo! ¡Los mejores atletas, mi gente, son esos! ¡Eso, guía, santísima! ¡Eso, chacísimo! ¡Eso, chachísimo! ¡Eso, chachísimo! esto está de hollywood cuidado ahí la real operación comparten el activo apoyan la página el perro de hollywood de hollywood de hollywood pero entren allá